La vigilancia como parte del operativo de Spring Break que implementa la Secretaría de Seguridad Pública Municipal en coordinación con la Marina y el Ejército Mexicano se observa a lo largo del Boulevard Cuculcán, en donde aún es escasa la afluencia de jóvenes visitantes estadounidenses. Tras la cancelación de la afluencia de Spring Breakers a Acapulco, atribuida a la inseguridad, en Cancún se destacó la vigilancia policíaca que tendrán los estudiantes en estas playas. El llamado operativo Spring Breakers 2013 está conformado por 138 elementos de la Policía Turística y cuenta con la colaboración de más de un centenar de agentes federales, 86 infantes de marina y 80 soldados del Ejército. En cuanto a las fuerzas federales, están de apoyo y ayudarán a la vigilancia de la zona hotelera, discotecas y centros comerciales, principalmente por las noches, pero también están implementando retenes vehiculares durante el día. Este operativo durará hasta el 15 de abril, periodo en el que se prevé que lleguen a Cancún 60 mil estudiantes de Estados Unidos y Canadá, informó para Notivisión Alejandro García.